Las corporaciones autónomas regionales de Risaralda y Caldas convocan organizaciones que asocien o agremien campesinos, sectores productivos, personas prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado, organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Estas organizaciones deben desarrollar sus actividades en la cuenca hidrográfica del río Campo Alegre, en jurisdicción de los municipios de Villamaría, Chinchiná, Palestina, Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas, Pereira y Marsella, que aspiren a participar en la elección de sus representantes para la conformación del Consejo de Cuenca y así hacer llegar los documentos requeridos. Este 6 de junio será la elección de todos los dignatarios que van a ser parte de esa importante organización territorial, que son los planes de manejo de sus cuencas, para que las cuencas estén perfectamente vigiladas, pero a lo mejor y lo más importante es construir lo que yo llamo la gobernanza del recurso híbrido, cuando todos los ciudadanos interactúan en la construcción no solo de sus metas de control, de seguimiento, sino que tendrán la posibilidad de decidir a través de los planes de ordenamiento territorial cuáles son los usos y vocaciones que vamos a tener sobre esos suelos. El proceso de elección constará de un acta cuya copia reposará en la documentación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Campo Alegre y otros directos al Cauca. Es muy importante invitar a la gente de Santa Rosa de Cabal, a la gente de Dos Quebrás y todos los que tienen que ver con la cuenca de Campo Alegre. Hasta este 13 de mayo es la oportunidad que tienen todas las organizaciones sociales, llámese en juntas de acción comunal, ONGs ambientales, acueductos comunitarios, a campesinos agremiados en cualquiera de los ítems que tienen que ver con su cuenca. El proceso de elección se hará a través del voto entre los mismos miembros de los grupos de actores relacionados.